La FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentaron la iniciativa Empleo Agrojoven. El objetivo es impulsar los agrobioemprendimientos y el empleo juvenil en cadenas de valor agroalimentarias a través de capacitaciones, bootcamps, ferias de emprendimiento y mecanismos financieros innovadores adaptados a las necesidades de los jóvenes. Esta iniciativa tendrá un presupuesto de 1.300.000 dólares de fondos no reembolsables provenientes de la cooperación internacional. Desde la FAO seguiremos trabajando con el Gobierno Nacional para que los jóvenes puedan acceder a nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento que fomenten el comercio justo y el desarrollo rural.